Bueno, estamos ya en Doble Luna, la sección a cargo de Luisa Ramírez Mancera. Los jueves, un jueves sí y un jueves no. El tema es desarrollo humano, pero el desarrollo humano tiene que ver con todo. Y esta vez, Luisa, además tienes una invitada. Así es. Platícanos de qué trata el tema. Pues el tema va a ser tango. El tango y el tango en León. ¿Qué está sucediendo con el tango en León? Y yo creo que sí, el tema tiene muchísimo... León que tiene una influencia argentina importante, además. Además. Fútbol, restaurantes, etcétera. Mucho, mucho. Y yo creo que sí está completamente ligado el tema con el desarrollo humano, ¿no? El arte y el desarrollo humano. Pero presentarnos a tu invitada. Sí, por supuesto. Allí va, allí va. Es que primero me preguntaste. Ahora invitamos a Lupita Altamirano Lemus, una amiga mía, maravillosa bailadora de tango, maestra. Bienvenida, Lupita. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Y bueno, la idea es incorporar otros temas también al programa, al espacio. Y ahorita, justo este fin de semana, hay varias actividades en relación al tango de un proyecto. Déjame preguntarte algo para producción antes de seguir. ¿Hay algunos videos en YouTube que tengan ustedes del grupo de tango en León? Los mandé ayer, los mandé a Juan Carlos. Ah, bueno. De hecho, mandé dos, hay muchos, pero mandé dos en donde sale bailando. Ella con Eduardo Delgado, que es el organizador o el coordinador de lo que está sucediendo este fin de semana. Pero antes de ver los videos, vamos a platicar del grupo. A ver, Lupita, no sé si tú, te damos la palabra. Si dejo a Luisa, no, no te va a dejar hablar. Ok, sí, ¿verdad? No mueres. Bueno, el grupo tango León de los Aldama está conformado por un grupo de personas, de amigos todos, bailarines de tango, que no nos dedicamos solamente al tango, nos dedicamos a otras cosas, pero nos ha un... Es un club de amigos, es un espacio. Es un espacio donde... Pero voy a interrumpir, nos hemos hecho amigos ahí. Ahí, todos nos conocimos en el tango. Bueno, entonces esto está conformado por varios maestros que tienen cada quien sus diferentes actividades en el baile, pero hay muchas actividades en común. Hay cosas que organizamos todos juntos en las que coincidimos y en las que pues demostramos lo que hemos logrado. Maestros que también son de alguna manera aficionados, porque no es que sean profesionales. Sí, claro, no. Sí, bueno, aficionados, pero que la experiencia y los años de estar bailando y tomando clases y cursos con otros maestros que son también muy profesionales ya, o sea, en otros lugares incluso, no necesariamente acá, en Argentina, en la Ciudad de México, en Querétaro, pues ahí andamos, ¿no? ¿Cuándo surge el grupo? El grupo surge específicamente el año pasado, cuando organizamos el primer Caminando Tango en León. Es muy joven. Sí, el grupo como tal, sí. ¿Pero ha habido otros antes, antecedentes? Pues bueno, es que hemos estado en actividad, como grupo no, como grupo como tal, no. O sea, ya con grupo, con, digamos, título, ¿no? Sí, con título. Ahí está, mira, bailando, ahí está bailando Lupita con Lalo, que es el coordinador. Es en la calle, aquí en León. Eso es lo maravilloso, ¿no? Como poder llevar esto a la calle, que todo el mundo pueda acercárselo, tengan muy accesible. Hemos participado en esto, que fue un bazar de arte y diseño, y también hemos bailado en las estaciones de La Oruga, por ejemplo, como parte de un proyecto de La Ruta, de llevar el arte como a todo mundo. Ahí hay... A mí cienos cuando estemos viendo La Oruga para ir a tomar imágenes. Claro que sí. Es muy padre la interacción con la gente. Sí, claro. Pues mira, este sábado hay un, lo que se hace por segunda vez, que es el Caminando Tango. Vamos a decirle a Wendy que haga un reportaje. Ah, claro que sí. Que además hace cosas muy padres con este tipo de temas. Bueno, pero se reúnen y ensayan y practican. Nos reunimos, ensayamos, practicamos, damos clase, nos ponemos a organizar todo lo que se nos ocurre, ¿no? No todos bailan así, hay unos que van empezando, me imagino. Sí, yo no bailo así ni de chiste. Sí, hay de varios niveles. Y lo que vamos a tener este fin de semana, que es el Caminando Tango, es un evento donde todos caminamos bailando tango por la calle. Empezamos en el fórum, ahí en la calzada, caminamos por todo el camellón, llegamos a, subimos el puente, bajamos a la calzada y llegamos al arco. Y llegando ahí vamos a organizar un flash. La ruta de las manifestaciones, pero ahora con tango. Ahora con tango. Pero ¿cómo es caminando y bailando? Pues hacemos una fila, vamos a hacer como 20 parejas aproximadamente y vamos bailando. El tango se constituye caminando, o sea, la principal estructura del tango es caminar. Mira, estamos viendo una imagen de algún evento parecido. Exactamente, el año pasado. El año pasado. Justo cuando íbamos subiendo por el puente. ¿Cuánta gente va a hacer esto? Van a ser aproximadamente 20 parejas. ¿Y los espontáneos que quieran también se pueden subir? Pues sí, también, por supuesto. Sí, llevamos la música ahí. Yo no voy a ir porque yo tenía una comida en mi casa importante con un amigo periodista y entonces ahora me quedé sin pareja. Sí, eso pasa. ¿Tu hijo ya tiene pareja? No, es que mi hijo ya lo había invitado, una chica, por eso fue la cancelación. ¿El poeta de Ritio Vázquez no baila tango? No. Sí, tiene dos pies izquierdos. A ver, pero y entonces ahora, ¿tú cómo vinculas el tema de practicar una disciplina artística como el tango con el desarrollo humano? Explícanos eso. Bueno, yo… ¿Cómo te ha servido a ti que te dedicas a la actividad profesional de, no sé, guiar a otras personas? En realidad, esta parte del arte, de la parte artística, en la literatura, por ejemplo, en la poesía y en el tango, que es en lo que estoy, en lo que más participo, por decirlo de alguna manera, yo lo hago desde… porque es algo que me nace y que me fascina hacer, pero me doy cuenta que yo en estas actividades, híjole, me… siento que es esta parte donde se vincula el ser con su ser interior, su ser esencial, ¿no? Es como este conecte, el arte es como este conecte con el ser esencial, con la creatividad, con toda esta parte en donde podemos tener un desarrollo y una expansión increíble a nivel conciencia y a nivel física. ¿Cuando haces un curso, ¿lo utilizas de alguna manera? ¿Puedes música o todavía no integras esa parte? Sí, pongo música, generalmente pongo música, pero no, en realidad no… bueno, sí, tengo unos talleres en donde también, al final, una de las partes es dibujar en lienzos, ¿no? Lo que les está pasando. Hay gente que dice, yo no dibujo nada y salen unas cosas padrísimas. Pero lo integro, en realidad, poco. Sí me gustaría integrarlo muchísimo más. Hay un amigo… Ahora que bailes mejor, Luisa. Baila muy bien. Sí, sí. Ella no se echa porras, pero baila muy bien. Oye, gracias. Yo quería decir esto. O sea, el grupo como tal, en realidad, digamos, con ese nombre, es muy joven el grupo en ese sentido, pero es que esto tiene muchísimos años en León, nada más que no se había conformado ya como un grupo y con estos proyectos ya como muy definidos de cada año de hacer actividades específicas. Entonces, antes era como desde hace muchísimos años ellos se reúnen a bailar y andan por todos lados, pero no con este… Exacto. No con esta finalidad que ahora existe y que se me hace padrísimo. Tango tradicional, ¿verdad? No piazzola o también… No, también piazzola, sí. Los viejos maestros. Ahora hay un tango orgánico, se llama. Troilo y todo esto. Sí, claro, por supuesto. Y lo que pasa es que cuando empezamos a darnos cuenta de que podemos… o de que hemos más bien llegado ya a mucha gente… Pugliese. Pugliese, es maravilloso. Pugliese. 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 Pugliese, es como uno de mis preferidos también. Y cuando nos damos cuenta de que podemos como llegar y como dice Luisa, llegar al ser de muchas personas, a Eduardo se le ocurre esta idea pues con la intención, o sea, de conformar… Esta idea de conformar un grupo con la intención de que tenga más formalidad. ¿Para qué? Para que León… Que haya compromiso. Ajá. Y aparte para que el nombre de León también empiece a sonar, ¿no? Ya no nada más como Eduardo Delgado y de repente Lupita o Paul o Hilda Aguado organizando lo que se nos ocurra, ¿no? Sino que ya organizando milongas en un restaurante, en otro, donde nos den chance de bailar, en la casa de aquí, en la casa de allá, ¿no? Sino que ya empezamos… Andan pidiendo posada. Sí, pidiendo posada para la… Pero ya se ha organizado mucho más eso. ¿Por qué no organizar una milonga en León que ya funcione, sí? Sí, claro que sí. Y, de hecho, el sábado, después del caminando, hacemos el flashmob ahí en el arco y después nos vamos a la milonga tradicional. ¿Qué es el flashmob? El flashmob es sorprender a la gente de repente bailando. ¿Cómo? Como un happening. Como un happening. Como un happening. Exactamente. De hecho, el cómo va a suceder el sábado es un misterio, ¿no? Vamos a ver qué sale, cómo sorprendemos a… Digo, hay algo planeado por ahí, pero no lo voy a decir, ¿no? Y la milonga de la noche de ese mismo día, la milonga de Don Antonio, ya tiene dos años sucedido. Estamos sucediendo todos un sábado, el primer sábado de cada mes, en la casa de Don Antonio Bataglia, ahí justo en la calzada, a un ladito de un restaurante por ahí famosón. Entonces, ya estamos estructurando. La milonga de los miércoles, por ejemplo, ya tiene también, estábamos pensando ayer, que no habíamos sacado la cuenta, pero tiene más de un año de estar sucediendo en mi casa. Esa es como pequeñita, ¿no? Pequeñita. El grupito chiquito. Ahora, música grabada. Música grabada, sí. Pero hay un, no sé, un movimiento de orquestas en León, de coros, etcétera. No será tiempo de que surja una pequeña orquesta de tango. Estaría genial. Habiendo tantos músicos. Sí, sí, sí. Sería cuestión de, pues no sé, de buscarlos, acercarnos a ellos y que se quisieran integrar, ¿no? Mira, han sucedido cosas. Primero, los maestros se han dedicado, de verdad, a hacer un, tienen un, no sé cómo llamarle, pero una colección de música. El bandoneonista sería lo complicado, ¿verdad? Es el más complicado. Hay un grupo que ha venido, ¿no? Varias veces, ¿cómo se llama? Sí, pero tener un leonés, un bandoneonista. Sí, un buen bandoneonista. Pues Mauricio Bataglia toca el bandoneón. Además de bailar, también. Baila, baila tango. Sí, baila mucho más de lo que toca, pero sí toca. Yo creo que no dejaría la bailada por la tocada, pero... No, no creo. No creo. Hemos tenido grupos de música invitados a tocar en vivo en algunos de nuestros eventos, pero no son de acá, ciertamente. Son grupos que vienen de otros lados y nos han acompañado. Sería genial encontrar un grupo que se conformaran, incluso que se integraran y nos acompañaran en todos nuestros proyectos. Hemos llegado en algunas a un día con un pianista y una que canta, ¿no? Ha sido nuestras músicas en vivo. Esa bastante más seguido porque están aquí y los invitamos. Y entonces está el, no sé cómo se llama el señor, que toca padre piano. Tangos y la tía de Lalo, justamente, que canta muy bonito. Y entonces eso también ameniza varias de las milongas. Y ahora te voy a decir una cosa. Además de este grupo, hay como dos o tres grupos más. Y entonces en las milongas mensuales, cada grupo se junta como por su cuenta, tiene sus espacios. Pero en la milonga mensual, por ejemplo, de don Antonio, van también los grupos de los otros maestros. Hay un argentino aquí que se llama Pedro Arandia y también está Víctor Hugo, que tienen otros grupos. Son maestros buenísimos también y tienen sus grupos aparte, pero el día de la milonga mensual van a este. Y son súper buenos maestros también. Y conoces a las gentes de otros grupos, bailas con las gentes de otros grupos, no nada más con los de tu grupo. Son como los del otro barrio. Y crece la afición al tango en León, la afición a bailarlo. Fíjate que sí, está creciendo. Y debe ser a oírlo después también, porque va todo. Pues yo creo que todo sucede primero. A lo mejor los que ya se acercan a bailar ya vienen de un rato de estarlo escuchando. O al revés, a mí me pasó más bien al revés. Primero bailar. Me acerque a bailar y después sí. Pero está creciendo la comunidad. Necesitamos un poquito más de constancia. También por eso es importante promover estos eventos. Y más hombres. Hay mucha gente que entra y se va. Hay más mujeres. Claro, necesitamos hombres. Señores, por favor. Hay más mujeres. Pónganse las pilas. Aquí algunos van a ir a bailar. Y sabes que es muy, que a mí me encanta ver y me sorprende, muchísimos jóvenes. O sea, hay mucho más jóvenes que gente de nuestra edad bailando. Sí, totalmente. Y los jóvenes traen un tema padre. Si ustedes son jóvenes, por favor. Pues mucho más jóvenes. Más jóvenes. Y traen un tema muy padre los jóvenes porque son muy orgánicos. Y entonces bailan un tango muy diferente al que me parece que bailamos con. No tratan de aprender. Yo aprendí con los jóvenes. Uno cree que es un protocolo y que hay que llegar a aprenderlo y ellos agarran y bailan. Y bailan precioso. Y lo que pasa con ese tango orgánico es que va muy en armonía con el movimiento del cuerpo. Y muy relacionado y muy vinculado con la expresión del ser, lo que decías hace rato sobre desarrollo humano. Porque también, claro que sí, el baile en brazos es un extraño, que eso es lo que muchas veces es el tango. A veces no sabes quién es con quien estás bailando. Y en el tango se conoce. Es un diálogo. Es un diálogo. Y eso también aumenta. Ahí conoces a la gente. Claro. Conoces, te abres a la posibilidad, en vez de cerrarte, porque por la cercanía, te abres a la posibilidad de conocer ese otro que está ahí y que también expresa algo a través del tango. ¿Qué diferencias, por ejemplo, con el danzón del tango? ¿Qué verías tú? Lo que pasa es que, bueno, el danzón obedece a una estrategia, a una infraestructura, digamoslo así. Una técnica muy definida, muy estricta tal vez, que difícilmente puedes modificar. Es linda, es linda porque también hay una interacción, pero te deja menos libertad. Yo no bailo danzón, pero lo poquito que he podido verlo, como que no te da chance a la improvisación. ¿El tango es más libre, más improvisado? El tango te da chance a la improvisación, por supuesto que sí. Ah, muchísimo. Y todos esos bailes que se vieron no son coreografías aprendidas. Se baila de acuerdo ahí a la música y al momento. Exactamente. Sí hay córregos. Al tipo de piso no es lo mismo la calle. Al tipo de piso. Porque ese video que vieron estaba complicado porque era doquín, o sea, no es lo mismo que bailar en un piso más… Porque además de los tacones y cosas así. Sí, claro, con los tacones es complicado. A ver, ¿quién se quiere integrar a este grupo de tango qué tiene que hacer? Buscarlos dónde, llamarles a dónde. Bueno, aquí en específico podríamos buscar a Eduardo Delgado, que bueno, no me sé su teléfono de memoria. Pero está en Facebook. Está en Facebook como Tango León de los Aldama. Tango León de los Aldama. Exactamente. ¿Participan en competencias, concursos o por lo menos intercambios con otras ciudades? ¿Hay algún tipo de comunicación entre los grupos de tango? ¿Intercambios sí? Intercambios sí. Por ejemplo, el primer Caminando Tango que participamos nosotros no fue organizado acá. Fue hace algunos años en Querétaro y de ahí surgió la idea de traerlo para acá. Hay diferentes congresos, hay festivales en diferentes lugares de la República donde vamos a participar y a veces ellos, los de otras ciudades, vienen también a participar con nosotros. ¿Aquí vienen muchos los de Querétaro y los de San Luis Potosí? Los de San Luis Potosí, de hecho van a ser los padrinos de este segundo Caminando Tango, una pareja de bailarines muy buenos de San Luis Potosí, Ano Ardenier y Susana Guirola. Que van a participar también en la plaza, en el Flashmob. Por supuesto, van a estar en la caminata, van a estar en el Flashmob y van a estar en la milonga. ¿A qué horas parten? ¿A las cinco de la tarde? ¿Poliform o Fórum Cultural? Pues es, yo siempre me, el Fórum, ahí en el Camellón a las cinco de la tarde. Afuera del Mateo Herrera por ahí. Exactamente, pues ahí nos juntamos. La fuente es horrible que hizo Barbaro. Algo así. Y ya nos cruzamos la calle para empezar a caminar, traemos ahí la música para que la oiga toda la gente y nosotros también, ¿no? Podamos escuchar el tango. ¿Ocho de la noche me dijiste? No, cinco de la tarde. Cinco de la tarde. De cinco a seis. Para quien quiera también, pues, ser espectador, ¿no? Sí, claro. O si se encuentra algo pasando por la calzada y por el amadero, es esto. No es una manifestación. No es una obra de teatro hoy que tiene que ver con esto, organizada por Eduardo Delgado también, que se llama Lo que el tango quiere en la Casa de la Cultura. A las ocho y media de mi. Pero es este teatro. De hoy es, sí, gratuita, pero es sobre el mismo tema del tango. Y el sábado, al terminar esto a las nueve de la noche, es la milonga de don Antonio. Pero ahí ya me imagino que no entra todo el mundo, ¿no? No, sí, claro. Los habituales. A la milonga puede entrar todo el mundo, claro. A bailar, pues, a menos que se quieran aventar a, pues, no sé, caminar un poquito, ¿no? Es padre verlo. Es padre verlo. Es el primer acercamiento, por supuesto. Pues, muchísimas gracias. Luisa, siempre las tres sorpresas en doble luna, pero qué bueno que fue el tango. Vamos a vincular, sí, mucho el arte. Sí, se me antoja mucho hacer eso. Muy, muy bien. Entonces, caminando tango este sábado, cinco de la tarde, ahí en Forum Cultural. Muchísimas gracias, Luquita, por haber aceptado la invitación. A ti, gracias. Y nos vemos en dos semanas. Este jueves al que sigue no y el que viene sí. Yo continúo aquí, vamos a los deportes, precisamente. Regreso.